La Fiscalía General proferió resolución de acusación en contra del ganadero Luis Eduardo Zárate, implicado en el asesinato del dirigente sindical de obras sanitarias de la CUT, Aldo Mejía. De acuerdo con las investigaciones, Zárate habría sido uno de los principales informantes de la estructura paramilitar que asesinó al sindicalista el 4 de abril del año 2001 en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar, y en consecuencia se le acusa como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Por este mismo crimen fue capturado el pasado domingo en el sector de Boquerón, en el municipio de Alajago de Ibirico, departamento del Cesar, el ganadero Eduard Matos, hermano del empresario Carlos Mato, implicado en el caso Hyundai. La Fiscalía 77, especializada contra violaciones a los derechos humanos, fue la encargada de resolver la situación jurídica de Luis Eduardo Zárate, con base en información entregada por paramilitares, especialmente de Jader Luis Morales, alias JJ. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti, domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería, llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería, 312-7117.